Me gustaría empezar primero explicando el porqué de esta charla. Va todo relacionado con temas de web performance, que me conoce, me sigue un poco, sabe que ya llevo unos años hablando de web performance, es una cosa que me apasiona, me gusta muchísimo, creo que tiene sentido, además creo que aporta valor, pero le sigo llamando web performance por el hecho de que soy frontend y gestiono la parte de web, pero cada vez más estoy trabajando la cultura y la terminología para llamarlo product performance, porque es mejorar la performance del producto, lo que pasa que esto es peligroso porque engloba mucho más, el producto es web, iOS, Android, depende en qué aplicación son servicios de APIs, o sea que engloba un poquito mucho más. Así que de momento le sigo llamando web performance por el hecho de el contexto con el que nos estamos moviendo, que son las aplicaciones web. Tiene mucho sentido el hecho de trabajar sobre el tema de la performance y la cultura porque afecta al SEO. Cuando Google definió unas métricas, se llaman Core Web Vitals, son unas métricas que definen, hay tres principales, por eso son las Core, donde miden la experiencia en la página de usuarios y usuarias. Cuando Google definió esas médicas y comunicó que afectaban al posicionamiento SEO, ahí es cuando yo me vine arriba diciendo, bueno, por fin tengo herramientas para escalar esto un poco más, no es solo porque a mí me guste y me guste ejecutar scripts, luego veremos algunos, no es porque me guste ejecutar scripts en las developer tools para ver cómo mejorar el rendimiento, sino que esto realmente va un poquito más allá. Entonces, cuando esto hemos visto que, o hemos conseguido dar visibilidad de que afecta al SEO, entonces si afecta al SEO, afecta a la indexación, número de páginas indexadas, número de clics, entonces aquí ya business, negocio, ya dice, esto es importante, aquí realmente, ahí ya tenemos una parte. Aparte del SEO, implica directamente en el negocio, o sea, las conversiones, muchas conversiones, hay varios estudios de esto, hay webs como WPO Case Study, que lo que hacen justamente es eso, es publicar anuncios, siempre lo hacen con porcentajes, no con números reales de monetización, pero sí con porcentajes de conversión y cosas así. Hay veces que empresas grandes como por ejemplo Amazon han dicho que los revenues se aumentan un 2% si la web es no sé cuántos milisegundos más rápida. Un 2%, milisegundos son valores muy pequeños, pero claro, un 2% del movimiento como de Amazon es muchísimo dinero, entonces realmente eso afecta. Y luego, la parte que a mí más me gusta es que afecta directamente a la experiencia de usuarios y usuarias, y eso en correlación afecta a las dos anteriores. Entonces, si nos centramos, el concepto de user-centric se utiliza en varias empresas y varios casos de uso donde seamos user-centric, nos centramos en el usuario, la ventaja de centrarse en el usuario y usuaria es que luego ya cae lo otro, por su propio peso. Por su propio peso ya habrán buenas métricas de SEO, habrán buenas métricas de conversión. Me presento, para quien no me conozca, soy Joan León, estoy trabajando en ADVINTA, ahora mismo en el equipo de web platform, y por suerte desde hace casi ya tres meses centrado en temas de rendimiento, así que todo lo que sé y todo lo que conozco lo puedo ir aplicando y con compañeros intentar que sea algo más cultural, así que la verdad es que estoy muy contento. Soy Google Developer Expert en Web Technologies y en específico en Performance. Permite pues debatir las cosas en los canales aquí, al salir, cuando hubo el cambio de las Core Web Vitals, quien esté siguiendo un poco el tema sabrá que en marzo cambiaron una de ellas, el First Input Delay, lo cambiaron por el Interaction to Next Pain. También, pues tenemos información un poco antes, damos feedback y demás. Estoy como Cloudinary Ambassador, para la parte de imágenes también me gusta muchísimo, medias, imágenes y vídeo, entonces ahí tenemos la oportunidad de empujar un poco este tipo de soluciones. No sé si hay gente aquí que conozca el proyecto HTTP Archive o HTTP Archive. Es una base de datos en BigQuery que recoge millones de webs y de forma anual, desde el 2019 hasta el 2022, estos datos que veréis aquí serán del 2022, en 2023 no hubo el Web App Manag que lo que hicieron es analizar, explotar esos datos y analizarlos. Esta sección de JavaScript, de CSS, de performance, de CMS, WebAssembly, media, hay de todo, cada sección explotan esos datos y dan información. Ahora veremos qué tipo de información. Este año vuelve a haber, ya se están trabajando para tener datos, o sea que a finales de año esperamos tener más datos de esto y este en concreto es el de JavaScript. Las slides las he publicado hace un rato, o sea que están disponibles, las he puesto también en la plataforma del evento, así que lo podréis consultar. Aquí como podéis ver, esto es una, en ese propio, en esa propia sección de JavaScript, podemos ver que la distribución en cuanto al peso de kilobytes, se mueven por porcentiles, desde el 10, tenemos una media de, en desktop, 500k, o sea medio mega, 481, lo que es media, pero los percentiles 75, perdón, 90, ya, ya sube mucho más. Un mega y medio y uno 300 en mobile. Esto es, esto es interesante porque este tipo de análisis nos permite analizar qué, qué porcentaje de JavaScript no se está utilizando. Entonces, podemos ver que, yendo a buscar un poquito más, más puristas, más de medio mega, 600, más de 600k, están sin usar como preceptible 25 en todas las webs, de millones de sites. Y en cuanto a las long tasks, hoy, quién sabe lo que son las long tasks, ¿sí? ¿no? Vale, os explico. Las long tasks es el tiempo que excede los 50 milisegundos de tareas en el main thread. Eso quiere decir que si yo hago un click, y en el momento que hago un click, envío a Google Analytics, envío una métrica. También tenemos segment, porque envía no sé qué. Tenemos Adobe también, porque otro equipo trabaja con eso. Todas esas peticiones y todo ese JavaScript, si excede los 50 milisegundos, es una long task. Hay una manera, la métrica de la long task, lo que hace es la suma de todas las long tasks que sobrepasan de los 50 milisegundos. Pues ese es el número de tareas que exceden los 50 milisegundos. No es que el total blocking time sea de 48 milisegundos, es muchísimo más. En mobile, y esto nos va a servir para luego ver una slide donde hay la comparativa de mobile y de esto, hay muchísimo más, tiene todo sentido. Son dispositivos que tienen menos procesador, entonces ahí habría que mirar de cómo optimizarlo. Justamente de esta charla, de ver qué herramientas tenemos para optimizar, según el dispositivo, la carga, o bien carga o bien ejecución incluso. A la hora de descargar los recursos, tenemos la posibilidad de, con un pequeño atributo, porque realmente no es ninguna magia, es un API muy muy simple, podemos descargarlo de forma asíncrona, de forma diferida, asíncrona y defer, indicar que son módulos, que son exmodus de JavaScript, o explícitamente que no lo son. Explícitamente que no lo son, no hay quien lo indique expresamente, pero aquí sí que versus otros años, la ventaja es que están todos los años, se puede echar un poco atrás y comparar, es interesante. A quien le guste un poco la analítica de los datos, todas las tablas tienen la query que se hace, es la del año actual, o el que toca, es el que estéis mirando, y podéis compararlo con los años anteriores. El 76% en desktop y el 76% en mobile, o sea que en principio vamos a creer que son la misma web, las web responsive, que tiene sentido que sea la misma, utilizan async. ¿Sabéis? ¿Conocéis el significado de async, defer a la descarga? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Vale? Luego tenemos un slide para acabar de explicar esa parte justamente. Aquí de momento tenemos datos, o sea que, vale. Después tenemos otra API que nos permite hacer un preload, un prefetch o module preload. Esto lo que nos permite es precargar los recursos que sabemos que vamos a utilizar. Aquí el preload, ese 16,4%, la mayoría de ese porcentaje es Google Fonts. Seguro que más de uno y una estáis utilizando Google Fonts. Vais al site, elegís la tipografía que queréis, seleccionáis los pesos, espero que no todos, por favor, o sea, coged solo los que necesitáis. Y obtenéis un snippet para copiar, pegar el código para descargar esa fuente. El código, el snippet que nos da, ya tiene ese preload. Ya está haciendo un preconnect y un preload. ¿Qué hace? La preconexión contra el dominio. ¿Eso qué quiere decir? En el HTML, cuando el navegador, lo primero que lee es el HTML. Esa es la información que tiene. Cuando lee ese HTML, si tenemos en el header un preload, luego vemos cómo se pone. Le estamos diciendo al navegador, oye, conéctate contra este servidor porque tengo recursos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se conecta y hace la resolución de DNS, TLS, para el dominio que le estemos diciendo. En este caso, por ejemplo, hace contra dos. Hace el CSS y el de las fuentes. Y después podemos hacer un preload, que lo hace de forma automática Google cuando nos da el snippet. Nos da justo la línea para que precargue esa fuente. ¿Por qué? Para evitar ese salto cuando está cargando la página y luego llega a la fuente. Que eso afecta a una de las métricas de las Core Web Vitals, que es el Large Contentful Paint, que mide la estabilidad visual. Cuando es molesto, o sea, en principio, pues seguro que ya sabéis que es molesto el hecho de que vaya cargando una página. De repente cambia el texto y se mueve. Se puede mover desde un poco a moverse mucho. ¿Por qué? Porque pasamos de un título de dos líneas a un título de tres líneas. Porque el line height de la fuente ha cambiado. Vamos a ver cómo hacer una carga adaptativa. Pero para poner un poco de contexto, esto. Vamos a ver el cursor para que no se vea ahí el copio este. Un media query, CSS. Hasta aquí creo que se entiende todo bien. Este tipo de técnica que tenemos en CSS es el article va a tener un column de dos cuando el min width sea de 50 m. O sea, tenemos ahí una manera de hacer el switch. Nos hace esto. O incluso en un ejemplo más gráfico, el menú este de aquí no está porque está el burger medio. Hasta aquí lo que solemos ver en desarrollo fuente. Este es el caso del tag image. Podemos también hacer esto que veis aquí, que es cargar diferentes imágenes según el width del dispositivo. Entonces, este tipo de cosas que estamos ya desde CSS a las imágenes discriminando qué recurso coger o qué recurso utilizar sobre el dispositivo que estamos utilizando. Lo podemos llevar también a JavaScript. Podemos hacerlo de esta manera. Tenemos un window, un match media. Y eso nos va a indicar que hace el match con ese string que le estamos pasando. El string funciona así. No le podemos pasar solo el valor. Tenemos que dedicarle justamente el string completo del min width, mass width o lo que queramos. Screen o print, incluso que sería un poco más raro, pero podemos utilizar cualquiera de los medios. En este, espero que se entienda, que se pueda leer bastante bien. Hay un ejemplo de un hook. Hay unos ejemplos en React, luego veremos también algunos en Vue. Los tengo en React porque es lo que estamos utilizando en el trabajo. Este es el usehooks, es una librería de hooks de React que está disponible en GitHub. Lo que está haciendo es justamente hacer el matches de usequery. Esto que teníamos aquí lo está metiendo en un hook. No voy a entrar en el hecho de si hay que usar hooks o no. Yo desde el punto de vista más de web platform, desde el punto de vista más nativo y de performance, yo prefiero escribir esta línea que no utilizar un hook. Pero entiendo que hay momentos en los que cuando se escala muchísimo y hay muchos equipos, están más acostumbrados y prefieren un hook que no reiterar a escribir un código de forma continua. Este otro caso, aquí es cómo utilizarlo. Retorna el query, perdón, se le pasa por parámetro el query, lo retorna, si es true, y entonces si es true, es cuándo podemos utilizarlo. Más allá de esto, que lo único que está haciendo hasta ahora, habéis visto que solo tenemos el with, o sea, el dispositivo, que es como si fuesen los media queries. Pero lo interesante es justamente esto. Tenemos una API dentro del navegador, que es el navigator, y tenemos device memory. Podemos ver qué memoria tiene el dispositivo. Esto nos va a permitir saber el usuario y usuaria que está entrando, o esa visita, qué memoria tiene el dispositivo. La CPU, para saber los procesos de CPU que tiene el dispositivo. Este nombre es un poco raro, porque es effective type. Es la velocidad de conexión. Esa velocidad de conexión, que luego nos indica si es 4G, 5G, 3G, 3G slow. Lo hace con un string, eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Y luego el save data. Podemos indicar, o los usuarios pueden indicar el save data. O sea, no quiero descargar. O sea, enviar una cabecera es tan simple como enviar una cabecera. Y luego nosotros, tanto desde servidor como desde cliente, porque tenemos esto, que el navegador lo ve, porque está recibiendo la cabecera de la visita, tenemos la oportunidad de saber si tienen puesto el save data activo. Entonces, ya podemos decidir. Bueno, pues, ¿alguien conoce el de las animaciones? Hay un media query para las animaciones que le podemos indicar desde iOS, desde hace un montón de años, podemos decirle que no queremos animaciones en la web o en el propio dispositivo. Entonces, todas las transiciones las hace de 0 a 1. O sea, no hay transición. Pues esto sería lo mismo. Aquí vamos a hacer un poquito de zoom. El de la izquierda es desktop y el de la derecha es mobile. ¿Y por qué quiero saber lo de la CPU y lo de la memoria? Fijaros que este es el mismo código ejecutado en un desktop 231 milisegundos y el mismo código en un móvil, sí que es un móvil lento, o sea, ahí se ha forzado un poquito la situación, es un segundo. Es casi cinco veces más. Entonces, el mismo JavaScript que estemos ejecutando, evidentemente, no va a ser igual en un dispositivo que en otro. Vale. Esto que veis aquí es un código, lo tenemos en open source, es una librería que estamos utilizando en ADVINTA para recoger las Core Web Vitals. Tenemos un hook que lo que hace es recoger las Core Web Vitals con la librería de las Web Vitals de Google y las estamos enviando a un Datadoc. Las estamos enviando, por un lado, a Datadoc y por otro, las attributions, las attributions dentro de las Web Vitals es el elemento que está causando. La tercera métrica que no he comentado es el Large Quantiful Paint, que es el elemento más grande en el momento de la carga. Esa métrica mide la carga de la página. Por norma general es un giro image, un texto muy grande. En móvil suele ser un texto porque a veces se pone un background de color y en texto pues suele ser una imagen más grande. Podría ser un vídeo, es el elemento más grande. Podría ser que tuvieramos una imagen y un texto, que el box del texto sea más grande que la imagen, entonces el Large Quantiful Paint acabaría siendo el texto. Eso es bueno porque el texto viene en el HTML, no lo está descargando. Pues en este caso aquí, fijaros que estoy utilizando el Window Navigator y estamos haciendo el destructuring de Device Memory. En este caso lo hemos renombrado a Connection porque era más fácil, porque así el dato que enviamos a Datadoc y a OpenSearch en este caso es Connection en lugar del Effective Type y el Hardware Concurrency. Un poco más abajo hay un handler que lo que hace es coger las Core Web Vitals, y luego aquí el eliminado código, está en GitHub, no hay problema, el enlace lo tenéis aquí. Más que nada para la slide. Aquí estoy haciendo la destructuración de si tengo los datos y ¿por qué digo si tengo los datos? Porque hay navegadores que no son compatibles con esta API, por ejemplo Safari o Firefox, creo que hay una de ellas que tampoco lo es. Entonces simplemente hago el destructuring, si viene el dato lo enviamos. ¿Esto qué nos sirve? Nos sirve para ver las métricas que tenemos mal, cuál de ellas, porque luego allí ya dentro del Datadoc o dentro de OpenSearch podemos hacer filtros y filtrar por métricas con el Last Console Pay mayor de 3 segundos y que el dispositivo sea tal, entonces, o por memoria. Este es otro ejemplo, es una serie de hooks desarrollado por Google. Ahí está la importación y luego aquí abajo está la implementación. Se hace la importación que tendríamos que hacer correspondiente, se le utiliza utilizando, bueno, en este caso son los types, a lo que estoy viendo, simplemente son los types. Y aquí hay un switch. Este switch lo que hace sería, fijaros lo que os comentaba, que es un string, es low 2G, hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Para 2G, estamos poniendo una imagen. A efectos didácticos está puesto que el low resolution o medium resolution, sería tener imágenes de baja resolución o de media resolución o de altas de resolución y después ya viene el video, donde el video, en este caso, los dos casos es el mismo. Perdón, el by default es video y si no sería 4G. ¿Por qué el by default? Porque si estás en un Safari de iOS, estamos asumiendo que si estás en un iOS es posible que tengas un iPhone relativamente nuevo, entonces se pone por defecto el video. En muchos casos, a nivel de negocio, y lo he reflexionado antes cuando la charla anterior de Inditex, que realmente es una marca de mucho de imagen, interesa que la imagen sea lo mejor posible. Aquí hay muchas estrategias. A la hora de definir una estrategia de performance, hay que tener en cuenta, por ejemplo, basarnos en datos. ¿Cuántos son primeras visitas y cuánto no? Uno de nuestros productos tiene por debajo del 8% de primeras visitas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el tema de caché lo tenemos súper solucionado. La gente cuando entra es Jobs, Infojobs. Infojobs es un sitio muy recurrente, entonces la gente quiere encontrar un trabajo, van recurrentemente entrando, entonces tenemos una muy buena política de caché. Eso quiere decir que la primera vez podríamos utilizar la imagen si tiene una mala conexión y la segunda vez si vuelve a entrar y tiene mejor conexión, pues entonces poner el video que queramos o la imagen de mayor resolución. Este es un video, es bastante probable, por eso he compartido las slides, están en la plataforma y en Twitter. Aquí va a ser difícil que a cierta distancia veáis que se pixela la imagen de la portada, pero se cambia en el momento que ha cambiado a... Dejadme que os haga zoom aquí. Aquí en las Developer Tools podemos cambiar la velocidad. Está dentro del panel Network Conditions, tenemos el Network Frontly y aquí están otras partes. También está la pestaña de Network. Al cambiarlo, está cambiando esta imagen. A ver si hacemos el cambio. Vale, ahí no es esa imagen, debe ser... Ah, perdón, es aquí, esta parte de aquí. Está cambiándola de 300 a 1280. Ese es el cambio, o sea, el caso de que no haya Thronly, Fast 3G son 780 y Slow 3G son 300. Es el claro ejemplo de la implementación por tema de red. Este es un caso de uno de nuestros sites, es la parte del código, donde tenemos un hook que nos está diciendo si tiene, en este caso, si tiene el save data, el usuario y usuaria, si es diferente a 4G, o sea, si es 3G, 2G o Slow 2G ya, o sea, entra dentro del saco. Y si la memoria es menor o igual a 2G. Este nos ha servido mucho y vimos métricas para las imágenes. El sistema de imágenes a la hora de cargar, cuando antes hemos visto lo de cargar por resoluciones, también podemos cargar por densidades las imágenes. Tenemos imágenes que son de doble densidad y veo que tienen un dispositivo de 2G o menos y entonces no le envío la de doble densidad. ¿Por qué queremos las densidades? Para que sea bien en el iPhone, para que sea bien en el Samsung S20, S22, S24, lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen pantallas de resolución y esos dispositivos tienen 8 GB tranquilamente, 4 o 8 GB para arriba. Entonces, ¿qué hacemos con este hook? En uno de los productos que tenemos en Advintha, lo consultamos y en cliente estamos cogiendo una u otra imagen. Bueno, las imágenes las tenemos o previamente definidas en algunos de los productos y en otros productos un servicio similar al que antes comentaba de Cloudinary. Tenemos un servicio interno donde hace la petición al servidor y de forma, según lo que le estemos pasando de cabeceras, nos devuelve la imagen de una resolución o de otra. Esta es la parte que os comentaba de coger los datos simplemente y este simplemente de guarde el true o false. Lo mismo que hemos visto para la gente que esté trabajando con Vue, hay una aportación a Vue que funciona de la misma manera. Con código Vue utiliza los hooks que, de hecho, si lo analizáis es como lo que hemos comentado antes, que podemos utilizar la plataforma porque simplemente es consultarlo. Si lo queréis hacer a modo con librería, lo podemos utilizar con Vue. He estado consultando también ahí para Svelte. Realmente es una migración. Han cogido la parte de React y han hecho una migración. Vale, vamos a hacer un cambio de contexto ahora y vamos a ver cómo priorizar esa carga de JavaScript. ¿Os suenan estos conceptos? Bueno, antes era de la pista porque he dicho algunos de ellos. ¿Sí? Vale. Aquí os dejo, en este artículo, ahora veremos un par de slides donde hago referencia. Es un artículo escrito por Adios Mani. Realmente tiene un tiempo ya este artículo, pero es muy bueno. Donde explica lo del preload, prefetch, priority y en Chrome, en este caso. Este es un ejemplo donde en la parte derecha se ve dos chunks que los está cargando cuando acaba de cargar estos. Y este es el caso de ponerle un preload. Está haciendo el preload. El preload no ejecuta, lo descarga. Lo hace de forma en paralela. Es, oye, necesito este recurso lo antes posible, descárgalo. Y lo descarga para tenerlo disponible. Aquí os he hecho zoom de estos dos. Pasan aquí justamente porque han hecho el preload. Este link preload va en el head del body. Y, por favor, no lo pongáis de forma dinámica. Esto debe estar en el HTML, Service Eye Rendering. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí que se han hecho algunos tests. El navegador, cuando ha detectado una pequeña modificación en el DOM, lo parsea. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando se inyecta elementos al DOM? Repintar la página y releer. Entonces, no tiene ningún sentido el hecho de poner esto de forma dinámica cuando lo realmente efectivo es tenerlo en el HTML cuando viene de servidor. Así que, este tipo de cosas lo ideal es meterlas en Service Eye Rendering, que venga de servidor. En el propio artículo está este ejemplo donde, aquí en Shopify, haciendo un preload de las fuentes, que esto es lo que antes os comentaba. Bueno, está haciendo un preload. As-Fone, bueno, las fuentes, el Origin, son Wov2, que es ideal que sean Wov2, que es la más óptima. Y lo descargan desde un CDN propio. Pues, con sólo poner estas tres líneas, ahí hay una captura, no es un vídeo en este caso, ganaron 1,2 segundos en la impresión de las imágenes. Y es algo tan simple como poner ese preload. Aquí os lo dejo, sé que no puede leerse desde aquí. Está en el propio artículo, esta imagen también tiene enlace al artículo. Y esta tabla es muy interesante porque nos está definiendo cómo prioriza Chrome, o Chromium en este caso, que también afectaría a Edge. ¿Cómo prioriza Chromium la carga? Lo primero que lee es el HTML, eso lo tenemos clarísimo. ¿Qué prioriza antes de nada? El CSS. Si el CSS está dentro del HTML, lo habrá leído ya. Pero si ve 20 recursos, el primero que va a poner es el de CSS. Hay una nueva API, que es el Face Priority, que nos permite jugar con darle prioridad a los recursos. Podemos hacer un preload, podemos hacer un prefetch, que el prefetch lo que hace es... El prefetch, si alguien está utilizando Next... No estoy seguro si también lo hace así, pero Next lo hace seguro, que descarga Jasons del contenido de las siguientes páginas. Incluso lo hace cuando hacemos el hover en algún enlace. Vamos a abrir el menú, entonces el momento de hacer el hover es... Voy a descargar por si lo quieren, entonces hace el prefetch. Pues aquí es el ejemplo de cómo lo hace, qué prioridad le da y el peso que tiene versus el resto. Lo que antes os comentaba, este es el código. ¿Cómo descargo, cómo le defino el preload crítico de los assets que quiero que antes se ejecuten antes? ¿Lo podéis ver bien desde allí el código? Si no hago un poco de zoom, ¿eh? ¿Sí? Vale, gracias. Pues en el head le metemos un link preload as script y el script que sea. Podemos hacerlo lo mismo para las fuentes. Podemos hacerlo también para las imágenes. Las imágenes además nos permite hacerlo con media. Con el set podemos hacer el... Con el image set podemos hacer que descargue las imágenes según el media query. Podemos hacerlo por cabecera. Allí a la derecha os pongo un enlace que va directamente a mtn, justo donde explica esta parte. Es una cabecera de servidor donde es, oye, te envío en el html, en la cabecera te estoy enviando directamente que me hagas un preload de estilos de este CSS. Y si estáis utilizando webpack o similar o alguno de los vandalizadores que por debajo utilizan webpack, webpack tiene el webpack preload igual a true. Bueno, dos puntos true. Esos son los magic comments que utilizan para poner el nombre a los chunks o hacer este tipo de cosas. Y luego allí pones el CSS o el JavaScript crítico. Este site es muy interesante porque es una herramienta que lo que hace es nos lista que este es en mi post antes de cambiarlo. Ahora no es así porque cambié el framework para ir jugando y probando a ver si algo que mejore. Y en este caso fijaros que tengo el recurso de Google Analytics. Esto as script, as script, as script. Esto si no me equivoco fue antes de hacer el cambio y eso estaba hecho con Gatsby. Por eso hay varios scripts aquí. En el site ponéis vuestro dominio aquí y os dice que recursos están haciendo el preload. Antes he comentado del async de Fer. La diferencia entre estos dos, el cargar JavaScript de forma asíncrona o diferida. Este es el async. ¿Qué está haciendo? En azul vemos el HTML, está parseando. Cuando el navegador va leyendo todo el HTML y llega a un punto donde ve un recurso JavaScript aquí. Y dice, eh, he encontrado uno. Lo empieza a descargar. Amarillo como Carlos hubiera puesto siempre aquí en JavaScript. Pero lo está haciendo de forma paralela. No bloquea el parseo del DOM. Sigue leyendo. Pero cuando ha acabado de descargarlo entonces lo ejecuta. Y mientras ejecuta se para. ¿Por qué se para? Porque el navegador dice, me has dado un HTML, pero me estás dando un JavaScript y al igual me vas a cambiar cosas. Como al igual no, pero como no lo sabe, se para. Ejecuta el JavaScript y ahí depende muchísimo de qué latencia tengamos, perdón, qué tiempo de ejecución tengamos y que haga ese JavaScript. Que es cuando luego, fijaros que luego continúa descargando el HTML. Eso quiere decir que si tenemos un bug en ese script, el footer no se ve. Acabamos de romper el footer y hemos roto el SEO, por ejemplo. Esto es el defer. Cuando lo encuentra, lo descarga. Pero no lo ejecuta hasta que acaba de leer todo el HTML. Y de esa manera, ahora los frameworks actuales casi todo lo ponen en defer y se lee todo el HTML y luego lo pasa al, luego ejecuta los JavaScript. Antes, en una de las slides de Web Almanac, hemos visto que lo de async, defer, había una de las líneas que ponía async y defer. Hay un 28% en desktop y un 29% de esos millones de sites analizados que tienen las dos. En el caso de que pongan las dos, solo va a ser efectiva la async. O sea, que al igual, Carlos ha salido de aquí, de esta charla. Dice, igualmente, defer, porque esto, Joan me lo ha explicado y creo que va a ser mejor, va a mejorar mi página. Pero le ponen defer sin quitarle el async. Ese defer no va a hacer nada. Porque prevalece el async. Entonces hay que cambiarlo. Eso tenerlo en cuenta, simplemente. A título informativo, porque por lo más general, no tiene mucho sentido poner los dos. Entonces, en este caso, se estaría ejecutando este otro, el del async. Otra tabla con un montón. Esta tabla, es muy complejo ahora leer la línea en línea. Os resumo así, de forma muy rápida. Nos dice, qué prioridad tiene de descarga y de ejecución, tanto CSS como JavaScript, las imágenes. Y qué nos aconsejan hacer. Por ejemplo, cuándo deberíamos priorizar la carga y la ejecución. Si tenemos un TSAB en cliente, ojalá no tuviéramos que ejecutar TSAB en cliente. Pero hay muchos sites que lo tienen así. Hay que ejecutarlo lo antes posible. Porque si no, si estoy haciendo un TSAB de poner algo en oferta, a ver si compran más o menos, y resulta que cambia el precio y lo ejecuta un cliente y tarda mucho, porque estoy haciéndole un defer, entonces no tiene ningún sentido. Tiene que ser lo antes posible. ¿Tiene que bloquear? Sí, en ese caso tiene que bloquear. O sea que, lo que deberemos hacer es conocer las herramientas, conocer las APIs, conocer las técnicas y aplicarlas según el contexto. Y esto que tenemos a la derecha, nos define un poco esos contextos. Esta mañana he estado en una charla de Nadia, donde explicaba el tema de Astro y Quick. Es una charla que nos ha grabado. Ahí hay enlace a la presentación. En la propia web de la plataforma está el enlace también. Ha sido muy interesante y es muy interesante ver cómo Astro, por ejemplo, ese framework con directivas, define el loading, interactive y definir toda esa parte para priorizar o despriorizar la carga de esas imágenes y la ejecución. Aquí, hace tiempo, al reivindicarme al tema de performance, quería tener un sitio donde recoger snippets y utilizarlos porque los utilizaba a menudo en las de Beloved Tools. Ahora lo ejecutamos. En este site hay varios snippets. Este es uno de ellos que me sirve para mirar, listar cuántos recursos están precargando. Tiene el preload, prefetch y este otro, si son recursos bloqueantes o no. La web del evento. He abierto las de Beloved Tools. Aquí arriba, simplemente os lo muestro. Aquí arriba, en snippets, lo que está en aquella web, los tengo yo aquí, justamente para tenerlos a mano, ¿vale? No tiene mucho misterio. He abierto tres snippets, el script loading, el resource hits y el fonts. Y ahora os explicaré el porqué del fonts. Entonces, al ejecutarlo se abre en consola. O sea que, como el código no es importante, maximizo la consola para que lo veáis. Lo ejecuto. Esto, ¿qué puedo ver con esto? Que no hay ninguno async, los dos son defer, no son módulos, o sea que no son bloqueantes. Si ejecutamos esto en cualquier web, es posible que alguno de estos sale un cuadradito rojo, un emoji en rojo, porque ni es async, ni es defer, ni es módulos. Entonces, son recursos bloqueantes. Este script, si lo ejecutáis en webs que queráis, estoy segurísimo que vais a encontrar muchos que tienen recursos bloqueantes. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, esto me lo encuentro mucho, si tenéis que poner alguna third party, esto se está grabando. Si tenéis que poner alguna third party, y el de la third party os dice, no, no, tienes que poner esto en el head, sin prefetch, perdón, sin async, sin defer, cuidado. Muchas veces, esa transacción es puramente comercial, y hay un SLEO por medio, y quieren cumplirlo. Entonces, si, por lo que sea, hay un script por delante del suyo que hace un crash, su script no ejecuta, no recoge datos. Yo me quejo de que no recoge datos, pero no es culpa suya, es de otro. Entonces, hay que tener en cuenta que, cuando nos dicen, prioriza y que esté el primero arriba de todo, ojo, cuidado. Simplemente quieren asegurarse que se ejecute y lo que sea. O sea, hemos tenido casos de unos scripts que nos inyectaban directamente desde una plataforma de cloud que nos petó la web. Y ahí no teníamos nosotros ni que hacer nada, o sea, que se inyectaba por network, no se inyectaba ni desde nuestro código. Entonces, cuando tengáis que ponerle, priorizarlo, priorizarlo de esta manera. Voy a limpiar la consola para que no haya ruido entre ellas, y voy a poner el resource hits. Este, si lo ejecuto, simplemente lo estoy seleccionando. Por cierto, estoy en la pestaña de sources, vale, en snippets. Lo voy a ejecutar, y aquí puedo ver varias cosas. Veo, me he quedado aquí para verlo. Preload, no hay nada, no se está precargando nada, ni preload ni prefetch. Hay tres precones, Google Analytics, Image YouTube y Google Statics. Bueno, si hubiese algún prefetch, podría haberse el DNS prefetch, que es simplemente para que sea compatible con versiones de Explorer. No hay pre-renders, no hay modus preload. Eso quiere decir que es posible que aquí se podría hacer una precarga de algo. Eso ya me ha hecho saltar las alarmas. Ahí voy aquí, lo ejecuto. Ahora estoy jugando un script que es un poco más largo. Estoy viendo, primero, las fuentes precargadas, vía resource hits, cero. No hay ninguna fuente precargada. Y estoy utilizando estas tres fuentes, con estos pesos. Eso quiere decir que podría precargar esas fuentes y aceleraría el pintado de la página. Y aceleraría el salto que puede hacer del cambio de las imágenes. Visto esto, en la web, esta de aquí, tenéis muchísimos... Oh, perdón, estoy en local, no he aplicado a internet. Hay muchos scripts, si tenéis alguna duda con alguno de ellos, me podéis escribir. Y ahora sí, turno de preguntas, si tenéis alguna. ¿Los enlaces que has puesto, has dicho que están en la web de la Comic Con? Sí, lo he puesto... Estaba aquí en el chat anterior, las he añadido, he hecho un refresh y no lo he visto. No sé si tienen que validarlas o algo, no tengo ni idea. Pero mi último tweet está... ¿Están? Ah, vale. Vale, vale, pues mira, están en la agenda y ya están disponibles. Muchas gracias, interesante. Hay enlaces a todo lo que he ido comentando, hay recursos ahí comentados. Hola, gracias por la charla. Gracias. Una pregunta. Todos los métodos estos que has enseñado que están en el window, ¿es cross-platform esto? O sea, a nivel de navegadores, ¿están todos soportados o es algo que está en... Solo soportado en Chrome y el resto van a la cola? Sí. Está en Chrome, está en Firefox. Antes lo he comentado que en el código que tenemos nosotros para salvarnos un poco, por si no está soportado, si está soportado lo pasas, si no, no me pases el dato. ¿Por qué? Safari no lo tiene, por ejemplo. Safari, por ejemplo, antes lo he comentado, he hablado sobre las Cold Web Vitals. No sé cuánta gente sabe lo que son exactamente. Son ese tipo de métricas de Google para medir la user experience. Solo funcionan en Chrome. Solo Chrome envía ese tipo de datos porque esa API la está promoviendo Chrome directamente con la W3D. Tiene gente trabajando de Google para promocionar esa API. Y desde hace, ahora te mentiría la fecha exacta, pero hace poco, unos seis y dos meses o tres, Firefox ha añadido la de Large Contiful Paint. Large Contiful Paint es la de la imagen, el elemento más grande de la página. Entonces, yo cuando vi esa noticia fue una muy buena noticia porque, vale, eso quiere decir que ya otros browsers, prácticamente Firefox y a ver qué hace Safari, van a darle caña y dar soporte a eso. O sea, que este tipo de APIs también las tendrán. Es Navigator el método donde está luego el resto. Gracias. A ti. Hola. El snippet este que has enseñado para enviar las Core Web Vitals a un sitio de métricas y demás, ¿tiene alguna ventaja respecto a usar, por ejemplo, cosas ya integradas de RAM, ya sea Datadoc RAM, Cloudworks RAM o algo de esto? ¿Te da algo más de información? Muy buena pregunta. Hay dos maneras de enfocarlo. Una, si puedes meter Datadoc RAM, puedes meter Akamai, puedes meter Sentry, muchos de esos realmente están haciendo exactamente lo mismo. Es más, Next, Next.js, las métricas que está enviando, está utilizando el snippet de Web Vitals. Está haciendo lo mismo. Es igual que ese script, es un grapper. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso, las métricas del valor de la Core Web Vitals las estamos enviando a Datadoc. Y la del attribution, para saber qué elemento es el que está causando una mala experiencia, las estamos enviando a OpenSearch. Entonces, de esa manera lo tenemos un poco más controlado. Justamente hace cuestión de tres semanas hemos empezado a probar Datadoc Room, la parte de performance. Ahora mismo tenemos dos scripts que están enviando. Es el trade-off de vamos a probar, hacer una POC. Evidentemente, tenemos dos scripts que están enviando esas Core Web Vitals. Pero queremos acabar de tunearlo. Si tienes la oportunidad de tener una métrica de terceros, o sea, perdón, hacer parties como Datadoc que puedas utilizarlo directamente, adelante. O sea, porque por dentro están utilizando lo mismo. Akamai te da muchísima más información, muchísima. Tiene un script brutal que está basado en un script de una librería open source. Y Sentry lo he utilizado. He estado con un cliente que tenían Sentry. Y Sentry la verdad es que el INP, que es la última métrica que han puesto Google, lo pusieron después de que saliera, no ha dado tiempo a medir. Y la verdad es que la herramienta en sí no da mucha información. Por eso, en mi caso, al estar en un equipo de plataforma, buscamos una solución antes de, si no será viable, antes de buscar una C-Party para pagar con los gastos correspondientes. ¡Gracias!